Andan diciendo por ahí la gente que es bochinchera Que tu mujer si que sabe cuando tu sale a trabajar Y ella por otro lado que enseguidita se va a gozar Andan diciendo por ahí la gente que es bochinchera Que tu mujer si que sabe cuando tu sale a trabajar Y ella por otro lado que enseguidita se va a gozar Que manía la de tu mujer estar contigo y estar con él Esa negrita es un caso psiquiátrico sin agresión que es un caso amático Que manía la de tu mujer estar contigo y estar con él No le esconda pero que te la vi así le dice colo a David Que manía la de tu mujer estar contigo y estar con él Tu camellando en la factoría y ella gozando todito el día Que manía la de tu mujer estar contigo y estar con él Que manía la de tu mujer estar contigo y estar contigo y estar con él Que manía la de tu mujer estar contigo y estar con él Ayer estaba con la verito mi pasierito también con sorolito se defiende solito Que manía la de tu mujer estar contigo y estar con él Ya te dije mira pero que es un caso amático Sin agresión que es un caso psiquiátrico Sin agresión Que manía la de tu mujer estar contigo y estar con él Que manía la de tu mujer estar contigo y estar con él Nunca me llamo en la factoría y ella gozando todito el día Pero que manía la de tu mujer estar contigo y estar con él Dímelo Que, que, que Que, que Que, que, que Gracias.